En el partido de reprogramación correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura, el Real Esteli visitó al Ferretti en el Estadio Nacional. El team capitalino luego de una llegada de Medardo Martínez tuvieron esta otra de Dani Cadena. Bernardo Laureiro cobró el tiro de esquina y Luis Fernando Copete de cabeza puso adelante a los rojinegros. Este li por medio de Daniel Da Silva y Manuel Rosas, quien le pegó de larga distancia, presentaron el primer peligro en la cabaña de Denis Espinosa. Al finalizar la primera parte se fue el fluido eléctrico en el estadio por 40 minutos. En la segunda mitad el tren llegó en par de ocasiones, una con Coquito y Juan Barrera. El pulpo reaccionó de gran manera. Y esta otra de Da Silva y Rodríguez. El encuentro quedó un gol por cero a favor del Ferretti. Sí, es importante pues volver a marcar y más contra un equipo como el Real Estelino que un equipo grande. Bueno, eso uno siempre espera tener esas oportunidades y pues bueno, hoy se me dio y bueno, muy contento por eso, ¿no? Porque con ese gol, gracias a Dios se pudo sacar la victoria. Pues ahí como, sabe que veníamos de visita, sabíamos que era un partido difícil, venimos a hacer las cosas y bueno, pues ustedes pudieron ver que no, las cosas no les salieron como nosotros queríamos. Los norteños cayeron por segunda ocasión en la temporada. Ferretti mantuvo su invicto y el pulpo impuso un nuevo récord en su carrera. Al llegar a 680 minutos sin permitir goles y quedó a 33 de Glenn Omier, quien tiene la marca del fútbol nacional con 713. No estamos pensando en cosechar ningún récord, nosotros estamos mentalizados en sacar los partidos, gracias a Dios se dieron y la verdad que me queda más que contento y agradecido con Dios que es el que permite que estas cosas pasen. Los últimos 10 minutos del juego se jugaron con solo 8 bombillos en cada torre de 28 que tienen, luego que se fuera la energía por segunda ocasión. Esteli y Ferretti se volverán a enfrentar el sábado en el Estadio Independencia de la Ciudad Norteña, correspondiente a la fecha 13.